La cuenta de 3, 2, 1, tiempo señores, empieza a correr el reloj en el cocino por ti. ¿Cuánto necesita? Dígame. Esta y esta. ¿En cuánto? Dígame. Esta al máximo. Esta al máximo, perfecto. ¿Y esta otra? ¿En cuánto? En cuatro. En cuatro, perfecto. Ya se lo vamos a colocar y directamente nos vamos a meter con la receta de lo que va a cocinar el día de hoy. Jessy, que les voy a contar a la gente que nos va a cocinar un trío de salte en bocas en salsa de mandarina. Usted se preguntará, ¿qué es un trío de salte en bocas? Además, acá el conductor se tuvo que acercar a uno de los jueces a preguntarle porque aparentemente es como una especie de filé miñón, pero con distintas carnes. Sería con carne de res, con carne de vaca, con carne de pollo, perdón, y con carne de cerdo. Y esto lo va a cocinar el día de hoy. Jessy, los ingredientes están aquí a mi izquierda. Y usted en su casa para preparar este trío de salte en bocas necesita un filet de ternera, un filet de cerdo, un filet de pollo, tres lonchas de jamón serrano, queso muzarella, tres hojas de laurel hile, por supuesto, cuatro dientes de ajo, dos cucharadas de salsa inglesa, sal y pimienta hile, por supuesto, aguacate y tomate cherry. Señores, obviamente necesita jugo de mandarina y obviamente van a necesitar algún aguarnición, como por ejemplo un arrocito que tiene aquí listo Jessy el día de hoy. Como ustedes saben, todos los participantes utilizan los productos hile, señores. Una industria lojana de especerías 100% natural, con la que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre hacemos hincapié en la labor social que realizan los amigos de Hile, porque de verdad es espectacular lo que hacen en Loja por medio del SEAL, señores. Gracias amigos de Hile por preocuparse por las personas que más lo necesitan. Y siempre recordamos también el desarrollo comunitario mediante el cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias Hile por ser parte de Hoy Cocino por Ti. Y ahora sí nos metemos directamente en la historia, en el caso por el cual Jessy está cocinando el día de hoy. Jessy, está su madre presente. Cuénteme cómo han vivido esto de ir pasando etapa tras etapa aquí en Hoy Cocino por Ti. Estás casi en la puerta de la final. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Emocionada? ¿Con nervios? ¿Cómo lo ven esto de estar casi en la final? Emocionada y con nervios. Y con nervios, claro que sí. Sí. Señores, les cuento rápidamente porque está cocinando, como vimos en el video, Jessy está cocinando por la mamá. Rosa ha sufrido en su infancia una explosión de una carabina en la cara, lo cual le ha producido una mancha y le ha traído muchos problemas a nivel social porque se ha sentido discriminada, porque se ha sentido aislada por la sociedad, porque no ha conseguido trabajo por esa manchita. Me parece que hay que crear conciencia en la gente y aprovechar un espacio televisivo como el que tenemos para remarcar que todos somos iguales, que lo estético no tiene que ver absolutamente con nada de las capacidades que uno pueda tener para realizar un trabajo. Es muy importante crear conciencia en la gente con este tipo de cosas, porque de verdad estamos en una época, siglo XXI, señores. La belleza va por dentro, la inteligencia va por dentro, no tiene que ver con la estética, señores. Es muy importante que Rosa tenga dos clases de lentes distintos, porque esa explosión también le produjo una incapacidad visual y obviamente necesita dos tipos de lente. La verdad, puntualmente en este caso es para remarcar la historia por la cual una hija está devolviendo, de alguna manera, lo que su mamá hizo por ella. Su mamá, soltera, solita, pudo criar a su hija, le dio una educación criando vacas, ordeñando vacas para repartir leche. Dos personas que la han luchado, dos personas que por medio de la agricultura han salido adelante. Una historia de vida realmente de lucha impresionante para remarcar, para hacer hincapié en el valor que han tenido estas dos mujeres. Y hoy, Jessy, por medio de la cocina, está queriendo devolverle a su mamá todo lo que su mamá le dio a lo largo de su vida. Le pudo pagar los estudios. Hoy Jessy es productora de radio y televisión gracias al esfuerzo de Rosa. La verdad, es admirable lo que ha hecho Rosa a lo largo de su vida y está en este momento con Stefi para meternos más en el caso, Stefi. Así es, Agustín. Bueno, yo le preguntaba a Rosita, ¿qué le dijeron en Malchingui? ¿Qué le dijeron sus vecinos de su participación? ¿A quién no hay cocino? Me felicitaron las... las... se me olvidó... Silvia y me dijo de que... Las vecinas, ¿qué le dijeron? Que estés fuerte, ¿verdad? Que estaban orgullosas de mí para que salir a un programa es... es luchar. Más que todo por un sueño de que uno se tiene. Y... y no darse por vencidos. Y... es algo emocionante de que la gente le apoye, le digan que... que sigue adelante, que no se dé por vencido. Es bonito que todas las compañeras de que nos llevamos nos den ese apoyo. De pronto gente que usted no conocía, ahora se han acercado, ¿verdad? A decirle felicitaciones. Sí, es bastante hermoso. Gente de que parece que nunca se conoció, le feliciten, que le digan que siga adelante, que nunca se dé por vencidos, que luchen por los sueños de que cada uno tenga. Mi Rosy hermosa, me encanta porque la veo más animada. Aparte que usted es una mujer súper, súper fuerte, Rosita. Y decir a la gente, ella de verdad quiere sacarse su manchita del ojo. Si hay alguna estética, alguna doctora, dermatóloga que quiera ayudarnos con esto, sería muy importante que a través de las redes sociales se comunique con nosotros para lograr cumplir el sueño de Rosita. Y que esté también más tranquila y aportar con esta participación de su hija. ¿Le parece, Rosy? Hacemos ese llamado, ¿verdad? Sí. Y a usted felicitarle muchísimo. La admiramos mucho, mucho de acá. ¿Oyó? Sí. Rosa, eh, Jessy. Está Jessy, obviamente, cocinando. Está concentradísima con su plato. Pero hay algo muy importante que nos decías, Steffi, que de verdad, de verdad, la veo más animada. Con otra templanza, con otras ganas de vivir a Rosa. Me encanta, me encanta, Rosa, que esté con estas ganas de salir adelante, de buscar una forma para vivir la vida. Porque hay algo que remarcaba ella en el video, que veíamos en su historia, que ella nos decía que esta manchita le impidió ser feliz. O sea, miren al punto al cual llegamos, ¿no? O sea, somos seres humanos teóricamente pensantes y logramos incomodar a una persona por algo tan esfímero como es la estética. ¿A quién llamamos, Jessy? A Felipe. Felipe, venga corriendo el señor. Con la melena rubia se viene corriendo directamente el rojero de los jueces. Se mete en la cocina y Jessy tiene que apartarse, eso sí. Momento para dejar los felipes solo. ¿Espatulita tienes? Está muy bien. Está muy bien, me gustan, me gustan. Muy bien, ya. Las papitas vamos a separarlas. ¿Tiene una espátula? Abajo en el segundo, dice. En el segundo, dice Moni. Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta. Tengo un poco de cuidado que se nos peguen las patitas con un poquito más de grasa. A lo que salga puedes poner un poco de ajo. Está bien encaminada, mija. ¿Qué característica tiene la salsa de mandarina, Felipe? O si uno queda sola en su casa, ¿qué necesita tener en cuenta? Aparte de mandarina, obviamente. Aparte de mandarina, igual puede jugar mucho con ácido, con dulce. Puede ponerle sal. Está muy bien, mija. Realmente, está muy bien. Mira, aquí te recomiendo solo una cosa. Bien, cinco segundos. Pon un poquito de agua, remueves, haces un deglaseo, aquí estás todo lo que está pegado. Cinco segundos. Pones acá y puedes terminar la cocción acá. La salsa con la carne. La salsa con la carne. Se terminó el tiempo, Felipe, pero puede, obviamente, darle una opinión, un consejito a Jesse. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve? Muy bien, Jesse, estás muy bien encaminada. Tienes ya todo bien hecho, adelantado. Lo único que te pido es que pongas aquí un poco de líquido o puedes poner la misma salsa y acabar ahí para aquí. Hay papas encimadas ahí, me parece. Sí, hay que separarlas. Hay que separarlas. No, está muy bien. La salsa está en muy buen toque. Está todo muy bien. Ordenate un poquito y te felicito. Muy buen trabajo. Gracias, Felipe. Como siempre, muy amable por la colaboración que dan cada uno de los jueces y a cada uno de los participantes. Y está, Estefine, con nosotros en este momento para darles un consejito de unos amigos nuevos que están llegando. Y le damos la bienvenida el día de hoy, Estefine. Damos la bienvenida a Casa Pica, nuestro nuevo auspiciante. Y es que no me va a dejar mentir, porque estar en la cocina ahora es un placer. Porque cuento, obviamente, con todos los productos de Casa Pica, los únicos que me ayudan a organizar mi espacio y darle ese toque que tanto nos gusta. Reposteros, jarras, pomos, vasos, legumbreras y muchísimo más. Solo, Casa Pica tiene todo para tu cocina y al mejor precio. Como te gusta a ti y a mí. Desde que conozco Casa Pica, toda mi vida es mejor. ¿Ah, sí o no, Agustín? Claro que sí. Gracias a los amigos de Casa Pica por ser parte. A partir de hoy también en Hoy Cocino por Ti siempre le damos la bienvenida a los auspiciantes. Porque sin ellos sería imposible realizar un programa solidario como el que estamos haciendo. De verdad, es un programa solidario que se ha metido en el corazón de la gente y también, obviamente, los auspiciantes son parte de los sueños aquí en Hoy Cocino por Ti. Por eso agradecemos de sobremanera a Casa Pica por confiar en nosotros. Y en este momento nos estamos metiendo directamente en la recta final. Últimos dos minutos de tiempo para que Jessy pueda lograr de la mejor manera esta cocción. La verdad que lo veo muy bien. Hay un aroma espectacular, realmente. Muy interesante lo que está haciendo Jessy. Esperemos que logre cocinar esas papitas. Me preocupan porque le faltaría un poquito de dorado. ¿Ha apagado el fuego de las papas? ¿Puede ser? ¿Están bien? ¿Por qué dice pe...? Ah, máxima potencia sería eso. Yo vi la pedio, se habrá apagado. Qué un chiste malo, pero la verdad no conozco todavía la cocina e inducción, no la entiendo. La entiende solamente Mónica. Por eso la dejamos allá, que la maneje de la manera que puede. Y algo muy importante. Me resta apenas un minuto y 18 segundos. Y me gustaría recordarle a la gente un videíto para que ustedes tengan en cuenta qué pueden donar y dónde donar. Lo tenemos disponible en este momento. Lo vemos para compartir con todos ustedes. Vamos. Ecuador necesita de tu ayuda. Se requiere alimentos no perecibles, agua, carpas, frazadas, toldos, ropa, repelente. Entregar tu ayuda en Patronato San José, iglesias de todos los barrios, Cruz del Papa, Tribuna del Sur. Además, direcciones distritales, Mies y coordinaciones zonales, Mies. Teleamazonas estará informando constantemente sobre la situación. Ecuador nos necesita unidos y solidarios. Ya. Ay, 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 me estoy poniendo nervioso. 33 segundos quedan en este momento. Le digo, por favor, Jessy, empecé a empletar. Como sea, no te preocupes por el orden. Preocúpate, por favor, por las papas, por quitar los palillos. Muy importante que los jueces siempre lo tienen en cuenta. Ya, salsita, por favor. Jessy, salsa, salsa. Ay, 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 ay. 18 segundos. Me pongo muy nervioso en este momento. Por favor, se lo pido que se apure. Todos los jueces empiezan a gritar. Señores, salsita, quítenle un poquito de... Eso, 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 importante. Eso, eso, el arrocito. Ahí está, ahí está el arrocito. 3 segundos. Nada, queda. Nada, ya. Tiempo, señor. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Lamentablemente. Se ha terminado el tiempo. Se ha confiado. No es fácil cocinar en 11 minutos, como ustedes saben. Por favor, Jessy, coloque el plato en el centro de la mesa. No puede tocar más nada, Jessy. Por favor, se lo pido, porque va a quedar descalificada. No toque más nada. Ya. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Dónde se puso a sufrir, Agustín? Se confió, se confió. Dejó pasar el reloj y la verdad que...